Queridos amigos, la noticia sin duda más importante del día es el anuncio que ha hecho nuestro presidente Guaidó de que está enviando a nuestro mejor en Washington, Carlos Vecchio, a que se traslada al Comando Sur en la Florida para establecer la relación de cooperación con el Comando Sur. Esto me parece muy importante, sin embargo yo quisiera recordar que el Comando Sur es una organización militar, no es la Cancillería de los Estados Unidos, y por lo tanto eso demanda el concurso de militares de nuestra parte. Yo creo que tenemos en el exterior tantos oficiales brillantes, superiores, militares, que deberíamos utilizar justamente en esta misión para establecer una permanente relación con el Comando Sur en base a efectivos militares nuestros. Como decía Clausewitz, cuando fracasa la diplomacia, como ha sido el caso nuestro, no lograr desarrojar al narco régimen, entonces comienza una fase militar, y en esa fase militar necesitamos justamente a tantos oficiales competentes y calificados que tenemos. Yo le diría al Presidente Guaidó que es la gran oportunidad también de nombrar de entre esos militares a un Ministro de la Defensa, de manera que establezcamos una relación permanente con el Comando Sur. El Comando Sur, le repito, es el ente militar de los Estados Unidos para las Américas. Yo también diría que debieran incluir en ese conjunto de personas al Embajador Tarres ante la OEA, porque se incluye, sin duda, lo afecta en el organismo regional. Esto se lo digo con todo afecto, con todo respeto, y por supuesto, cuenta siempre con mi más absoluto respaldo a usted.